Hola que tal mis queridos amantes de series turcas, bienvenidos sean todos ustedes a este su canal. Esta vez les comparto el avance 3 del capítulo 4 de esta nuestra serie Ego, que traducido al español significa no confíes en los hombres, espero lo disfruten. Bueno mis queridos amigos, al comenzar el avance, Sibel se pregunta que por qué Han no se ha enamorado de ella aún. Por otro lado Elif ha llegado al apartamento de Erham y de repente lo abraza y este piensa que Elif había llegado a su apartamento a pedirle excusas y había pensado que ella sigue enamorada de él. Pero Elif le dice a Erham que ella cree que se está enamorando. Erham le dice a Elif, te esperaré todo el tiempo posible. Pero mentira porque Elham corre a los brazos de Sibel y la abraza mientras están frente a la chimenea. Elif y Turkay empiezan una aventura sin importar que su esposa está sufriendo por causa de esto. Por otro lado Sibel se siente muy mal ya que esta solo le quedan tres meses para quedar embarazada y aún no ha podido convencer a Erham para que esté con ella íntimamente. O sea señores que Sibel pretende tener un hijo con Erham. Bueno mis queridos amigos hasta aquí el avance 3 del capítulo 4 de esta nuestra serie Ego que traducida al español significa no confíes en los hombres. Gracias por su apoyo no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo video.